Hola, este es un Alfa Romeo 147, año 2004 Un coche italiano, diseñado por Walter Da Silva Miren que coche tan más bonito, los coches italianos la verdad Tienen un diseño sensacional Miren, este es un 2004, tres puertas Este era versión automática y ahora es versión manual Le hicieron el cambio a versión manual Miren, sus rines son increíbles Este coche, según investigué, no sé, estuvo del 2000 al 2010 Aquí en México la verdad se ven muy muy pocos coches Yo lo único que había visto era uno gris, que lo sacó un amigo mío Lo sacó nuevo y le salió malísimo Lo tuvo que vender como con 10.000 kilómetros Pero bueno, aquí otra vez, este cochecito Miren, el diseño es, como les digo, sensacional A pesar de ser 2004, el coche está precioso No, yo tenía muy deportivo, un diseño muy deportivo Aunque únicamente es un motor 1.6 litros, 4 cilindros 105 caballos, o sea, era un motor, pues, chico, pero divertido Un gran coche, en diseño es sensacional, pero la verdad no salieron muy buenos Este coche tiene una buena historia Porque el dueño actual Lo compró y recién le habían hecho el cambio de transmisión automática Que había salido mala A transmisión manual Así como lo oyen, le pusieron como se hacía antiguamente ¿Se acuerdan? A los coches muchos automáticos que salían mal Los de los 70s, 80s, los volvían manuales Pues miren, este es el caso Aquí lo manejamos El coche, ya este dueño actual, nada más le ha cambiado las bandas Que han sido como 8 mil pesos, que son como 400 dólares El coche le costó hace dos años 100 mil pesos Que son como 5 mil dólares Y, este, le ha metido 20 mil kilómetros El coche únicamente tiene 70 mil kilómetros Este coche estuvo abandonado por 10 años Una señora de Guerrero lo tenía Pero cuando se estropeó la transmisión automática Pues le cobraban sobre 100 mil pesos arreglarlo Entonces no tenía caso arreglarlo Si el coche se podía vender en 100 mil pesos Pero alguien lo compró Y le puso la transmisión manual Y se la vendió a este amigo Y la verdad el coche camina muy muy bien Me comenta que él lo corre a 150 kilómetros por hora sin problema Que le camina muy bien La verdad es un coche Que yo difícilmente me compraría Pero en diseño es precioso La verdad es como para tenerlo en una foto En tu cuarto, en tu oficina O tenerlo ahí en el garage Es una obra de arte Es un coche italiano sensacional ¿Qué les parece?